Esa es la que ahora he visto Lo respiro y con canción No me siento estás jodido Solo me doce a cantar Si no tienes sentimientos Pero estás con mi dolor Que te quisiera olvidar Hasta luego Y un mayor volvido me ha vivido Después que en esta historia barata Y su sueño Lo respiro y con canción No me siento estás jodido Tal vez no debí cantar Lo que me lastima el alma Pues se duele desbordar En una historia 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 En una historia